Hola amigos sean bienvenidos a este nuevo video Bueno aquí te voy a mostrar como puedes ver todas las personas que tu has bloqueado O que tienes bloqueada en tu cuenta de Facebook Así que vamos a ello, te recomiendo antes que tengas actualizada la aplicación de Facebook a la última versión Bueno estando en nuestro Facebook vamos a la parte de nuestro perfil Y aquí vamos a tocar el botón de configuración que vemos al lado de la lupita Perfecto Y estando acá vamos a bajar hasta la opción que dice en este caso público y visibilidad Aquí vamos a ver varios botones Entre ellos vamos a tocar el botón que dice bloqueos Perfecto Y aquí bueno te van a salir todas las personas que tu tienes pues bloqueada Si quieres desbloquear esas personas pues simplemente le das al botón que está de lado Que dice desbloquear Y ahí bueno ya tendrías desbloqueada lo que son esas personas Espero que este pequeño video te funcione Y si fue así déjamelo saber con un like Adiós